¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Minecraft. Esta vez estoy acompañado de dos personas que aparecieron en el canal hace mucho, pero que mucho tiempo. Por un lado, en el lado izquierdo de la pantalla tengo a Resto en Canarias. Hola. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Madre mía, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes cuánto tiempo? Muy bien, compañero. Y aquí tengo a Hippo. Hola Hippo. ¿Qué pasó, chavales? A ver, me voy a hacer una pregunta y es que hace muchísimo, muchísimo tiempo, que le digo años, que grabamos tanto Hippo como Manu. A ver si alguien en los comentarios puede poner cuándo fue eso. ¿Tú te acuerdas, Manu e Hippo? ¿Os acordáis de esto? Yo creo que 2015-2016, ¿no? Y bueno, la cuestión es que ya estuve jugando en UHC y estuve jugando con ellos, además. Me lo paso súper bien y me han dado muchas ganas de volver a jugar a Minecraft. Y hoy tenemos un reto que tenemos que intentar salvar al pollo Fernan. No sabía qué nombre ponerle, le he puesto Fernan, a lo Fernanfloo. Y además pasa algo muy interesante que va a contar Hippo. Hippo, ¿qué va a ocurrir hoy aquí en Minecraft? Bueno, resulta que cada 10 segundos va a empezar a subir la lava hacia arriba, hacia el exterior. Entonces vamos a tener que salvar al pollo Willy, porque si no... No, no, el pollo Fernan. No, el pollo Willy, no, el pollo Fernanfloo. No, el pollo Fernanfloo. Bueno, sí. Al pollo Fernanfloo para que no muera. Vale, me parece, me parece suficientísimo. ¿Tú crees que vamos a terminar salvando al pollo Fernanfloo, o no? Pues el pollo Willy, ojo. No, sí sé, yo quiero. Bueno, la cuestión es que eso, va a subir la lava a tope y por lo tanto nosotros vamos a intentar sobrevivir lo máximo que podamos. Así que yo voy a intentar hacerme algunas pequeñas provisiones. Supongo que Hippo y Manu también. Ay, el enano, el enano, el enano, el enano, el enano, el enano, el enano. ¿En serio vais a coger un enano? ¿Podemos coger el enano? ¿Podemos coger el enano? Me quedo con este, es el rollo bebé, rollo bebé, sí, 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 sí. ¿Podemos llevarnos al enano? Creo que no podemos. Ay, pues bueno, nos quedamos con el pollo Fernanfloo. Ahí está Fernanfloo. Vale, este, este pollo, ahora mismo es como nuestra vida. Si se nos muere el pollo Fernanfloo, hemos fracasado. Bueno. Escúchame, escúchame, escúchame. El enano nos ha mirado mal, yo lo mataba, ¿eh? ¿Por qué, tío? Por el enano, hola. ¿Qué te ha hecho? Bueno, es Willy. Enano, no te rudes. No. Enano, pero, bueno, a ver, el enano la verdad es que a mí también me está mirando mal, ¿eh? Yo lo mataba, ¿eh? ¿Le ha muerto? ¿Por qué? Vale, vale, vale. Espérate, espérate, voy a hacer algo peor. ¡No, que lo salta el maldito! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo, buen cerrado! ¡No! Espérate, espérate. ¡No! ¡Ay, ay, no! ¡No, maldito! No, que al final, al final me voy a quedar sin madera, tú. Vale, vale, Fernan, ven aquí. Vale, lo tengo, lo tengo, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! Esto huele mal, ¿eh? Sinceramente. Esto huele mal. No, no, no. Tú sube y él sube detrás tuyo. Pero, no, no, no. Pero no sube, no sube. Así la ahogas. Así. No, no, no. Tiene que subir de tranquis, ¿no? No, no, tú sube en línea recta. Sube línea recta, ¿eh? ¡Apar arriba! Claro, claro, tú sube, tú sube. Tío, eres un malcrackador. ¿Sube el pollo? Que no, que se muere. Lo tienes atado. ¡Ah, sí, sí, sí! Va, pero va muy lento, ¿eh? Vamos, pollo, Fernan. Sí, claro, pero tú, tú tienes que vivir. Porque si tú vives, él vive. Vale, 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 vale. Ahora soy uno. Bueno, a ver, está muy abajo, ¿eh? ¿Tipo? Está muy abajo, ¿eh? Está muy abajo, tío. No, hombre, pero todavía queda para que suba la lava. A ver, ya está subiendo, ¿sabes? Espero que ya mismo lo vamos a estar viendo y viendo a morir a todos. Vale, me ha bloqueado, ¿eh? Eh... Lo peor de todo es que no tengo mucha... ¡Tú, tú, el pollo se muere! ¡Mucha muerto! ¡Mucha muerto! ¡No me lo puedo creer! ¿La habéis matado? Tiradme la rienda. ¿Qué es el otro pollo? ¡Ah! ¡Eh! ¡No te estoy hirviendo! ¡La tengo yo, la tengo yo, la tengo yo! ¡Es que ni siquiera lo ha matado la lava! ¡Se ha muerto el pollo, tío, antes de tiempo! ¡No me lo puedo creer! No, que está aquí, míralo. ¡Pero Ferra! ¡Ferra se ha muerto, tío! ¡No se ha muerto! ¡Ferra se ha muerto, tío! ¡Has planeado! Pero es que además, lo hemos como bloqueado en una especie de... Como entre dos bloques, ¿sabes? Y hasta ya ha llegado. Bueno, a ver. No, pero porque la habéis asfixiado, tío. Es que de verdad, tío. Hipo, eres consciente de que estás atrás del suelo, ¿no, bro? Sí, sí, pero es que tengo un pollo y quiero ver a ver qué no se cuece. Venga, Hipo. No, pero no lo mates, tío. Te hemos intentado salvar a ese. ¡Fernan ya está muerto! ¿Vale? Vale, ponle tu nombre, ponle tu nombre. ¿Qué es este Willy? ¿Qué es este Willy? ¿Qué es este Willy? No, vale, va. Dale, dale, venga, 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 dale, dale. Bueno, le la va a... ¡Ah, sí, sí, mira, ahí está, ahí está! Vale. Ahí se ve, ostras. Mientras que sube Hipo con Willy... Ah, pero tú lo subes con... Ah, no, no, se queda igual, recorregándole conmigo. Me quedan 26 bloques, ¿eh? Yo creo que aún me da para sobrevivir. ¿Ves? ¿Dónde está el aldeano? Te voy a derrumpar más, por lo menos me fío yo. Sí, ¿verdad? Dame, 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 dame el otro, dame el otro para acá. ¿Dónde está el aldeano ese enano? Mira, mira, el aldeano, mira, mira, ahí. El enano, el enano, tío, ¿dónde está el enano? Madre mía, se está liando, se está liando tú. No, se tiene acá la lava, es que son tontos. Pero escucha... El enano ya palmó, ahí está ronca. No, no, el pequeñito, el biótico, el pequeñito, ¿eh? Ah, bueno, igual ha palmado ya, ¿eh? Es de la casa, yo creo que ya palmó. Está muerto, creo, ya, ¿eh? F, F, por el enano, ese... El aldeano enano. Yo... Yo creo... Y pues yo tengo una pregunta. Podría ser como la isla de supervivientes, pero solo debería de quedar uno. No, pero, pero, porque ese... Porque es... No, se acaba de matar, y pues... Ah, vale. Yo creo que en dicho momento deberíamos de intentar eso. Ah, en dicho momento, ¿no? En dicho momento. ¡Se ha muerto! ¡No te creo! Adiós, Willy. Ves, por ejemplo, ahora es el buen momento para decir hipo, tío. No, 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 no. No, no, no. No sabes cuidar de un pollo, hipo. Y yo, Pri, que me muero. No, ¿dónde está hipo? Aquí. ¿Dónde has aparecido? ¿Dónde has aparecido? Aquí, 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 a la vaca. Corre, sube hipo, corre. No creo que... No materiales. Que te da tiempo, que te da tiempo, te da tiempo, ¿eh? Te lo digo. Confiamos en ti, hipo. Mira, mira, mira como pica, mira como pica. Estoy rayado, tío, con la casa. Dale, hipo, dale. Dale, hipo, que no te pillas, dale. Dale, hipo, dale, pica, pica, mira. Escúchame, pero pica como a toda hostia, ¿eh? Dale, hipo, dale, dale, dale. ¿Qué puedes? Aquí estamos bien, ¿no? Es que te pone ahí en la esquinita y... Estoy atractivo, ¿eh? La cuarentena me tiene un poco psicópatada. Mira, hipo. Cuidao, cuidao, amigo. Bueno, bueno. Hipo, súbese. Hipo, es tuyo, ¿eh? Subo para arriba con vosotros. Venga, venga, venga. Escúchame, ¿la lava está donde sube? Eh... Eso... Esa era mi pregunta. ¿Hasta dónde sube la lava, hipo? Hasta el infinito y más allá. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? O sea, que al final... Si se cae. Uy, al siguiente ya te quemas, ¿eh? Dale, dale, dale. Se nos muere. Acuérdate que se nos muere. Pero si no puedes subir, ¿qué le pasa, tío? Yo, yo... Están teniendo... ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Sí, vivo! ¡Corre, hipo, corre! ¡Que tengo un sarto automático! ¡Que tengo un sarto automático! ¡No puedo sartar con esto! ¡Espérate! ¡Pues yo también lo tengo, eh! En verdad... Eso es horrible, ¿eh? No sé por qué lo tengo, no sé por qué lo tengo. Sí, vea, vea. Voy poniendo esto aquí. Yo no me fío. Yo no me fío de ver. Sí, sí. Estoy buena gente ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Pero no me fío. No me fío nada. Vamos, vamos. Que puedes llegar, yo creo, ¿eh? Vamos, que puedes llegar. Oito, eh... Me hacemos un insta de crafteo aquí. ¡No! ¡Adiós! ¡Ah, toma! ¡Jajaja! Ahora sí que yo... ¡Uy, ¿también te has palmao? Sí, porque me he ido sin bloqueo. ¡Jajaja! ¡Ey, que no! ¡Que estoy todavía! ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde! ¡Espérate! ¡No! A ver. ¡Se quema a tu izquierda! ¡Mira, mira, no! Vale, hipo, que tú puedes. ¡Echa por tus sueños! ¡Toma! ¡Sube aquí! ¡Coge eso, hipo! ¡Ja, ja, ja! Hipo, no hemos salvado. ¡Hipo, ¿qué te vas a caer? Tampoco a Willy, pero te salvaremos a ti, bro. ¡Hipo, voy a por ti! ¡Me vio por mí, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Manu! ¡Manu, ven! Yo, no, yo paso de vosotros. ¡Toma, toma! ¡Pilla, pilla todos los bloques, hipo! ¡Hipo, subí, puede subir! ¡No! ¡Ese se ha quemado! ¡Sube, hipo, subes! ¡Ven! Lo importante no es ir. Lo importante es regresar. ¡Tío! ¡Manu! ¡Manu hiper traicionero, eh! Vale, hipo. Vale, escúchame, mano. Me parece... ¡Ah, se nos quema, se nos quema! ¿Cómo? ¿Esto por qué? Porque la madera abajo se está quemando, bro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver... Me quedan 20. ¡Hasta luego! Pero hice... A ver... Yo, pero... ¿Se quema? ¡Un abrazo, hipo! ¡Uno, hipo! ¡Espero! ¡Espero de ustedes de aquí, ¿vale? Espérate. ¡Mando! Hay que robarle los bloques. A ver, paso de ir subiendo. Me quedo aquí, tío. Eh, pues buenísima idea, eh. Pues yo me quedo aquí y multiplicamos los bloques. Exacto, yo te lo voy robando y subo con los tuyos. ¡Qué bonito es Minecraft aquí, eh! Todo lleno de lava. Eh, bueno, hipo podemos darlo por... Principalmente este vídeo consistía en salvar al pollo Ferran y al final vamos a acabar todo... Pero no habéis salvado al otro pollo, qué sé yo. Ni al pollo hipo tampoco. No, pero no me tienes de aquí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me he caído! Vale, vale. Pensaba que me querían matar, Manu. Por eso te tiran, te lo juro. ¡Hoy va, hoy va, hoy va! Manu, te transporta allí, eh. Una, dos... Espérate que muera. Una, dos... Te transporto. Hola, ven. Ven, amigo. No, no, no. Si no te había pensado matarte. Ha sido sin querer, sí. Porque pensaba que me ibas a matar y entonces el autorreflejo ha sido el de golpear. Pero, amigos... ¡Bua, bua, bua! Ahora sí está liando, eh. Ahora sí, compañero. ¿Esto qué da cuánto está? ¿Esto? Cada dos segundos, hermano. Cada dos segundos. Bueno, no me lo puedo creer. ¿Y ahora quién llega hasta dónde está? A ver, no tengo bloques, no tengo bloques. Dios mío. Hola, beso, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, mira, mira. Ha subido con él este. Bueno. Bueno, yo creo que es buen momento para despedir el vídeo. Obviamente, hemos acabado sufriendo las consecuencias de que suba la lava cada... Bueno, ha sido al principio de los cinco segundos, ¿no? Cada dos segundos. En el fondo, escucha nada. Despediré que llegan ahí. Despediré que llegan ahí. Hemos perdido desde el minuto uno cuando se ha muerto el pollo Fernan. Pero bueno. Sin más, chicos, espero que os haya gustado. Me está subiendo la lava y seguramente vamos a acabar todos muertos. Pero que tenéis el canal de Manu y de, bueno, de Nostro Canarias y de ahí por la descripción. Que os paséis por allí. Y aquí me despido la lava. ¿Tenéis algo que decir antes de que ya? Queremos dejar un like. Si os ha gustado. Vale, hasta la siguiente. Adiós.